Buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a tu devocional para menores, ciencia divertida para cada día. Hoy se titula Remedio contra el Ahogamiento. Piensa, ¿alguna vez has sentido que te ahogabas en un problema? Andrea decidió hacer el viaje en velero que tanto había soñado. Todo era perfecto. Nunca antes lo había intentado, pero animada por sus amigos y con el permiso de sus padres, metió los pies en el agua tibia y siguió las instrucciones. Mantén el equilibrio Andrea. Los primeros metros del viaje sobre las aguas del mar resultaron emocionantes. Parecía tan fácil navegar el velero, hasta que se alejó un poco más de la orilla. De repente oyó un ruido muy fuerte y sintió como su cuerpo se hundía rápidamente. No se había dado cuenta de que el viento la había llevado hasta la zona en que las olas rompían contra las rocas. La fuerza del golpe partió el velero en dos y Andrea se enredó en las velas dentro del agua. Una angustia horrible la hizo pensar que jamás podría salir. En su corazón oró a Dios con todas sus fuerzas. Señor, ayúdame. Antes de que dijera amén, un brazo la tomó con firmeza de la mano y la sacó de un tirón. Era un hombre fuerte que la cargó hasta la orilla de la playa. Se despidió de ella y se fue caminando por la arena. En ese momento aparecieron corriendo la familia y los amigos de Andrea, junto con el salvavidas, que dijo no haber visto a ningún hombre junto a ella. Andrea está segura de que Dios envió a aquel hombre a sacarla del agua. Tu vida y la mía son como un viaje en un frágil velero. Sabemos que debemos mantener el equilibrio, pero muchas veces no sabemos cómo. Cuando nos distraemos, como Andrea, pensando que todo va muy bien, chocamos con un maestro, nuestros padres, uno de nuestros hermanos, una mala nota en matemáticas o las consecuencias de una travesura, sentimos que nos hundimos y que nadie puede ayudarnos. Cuando sientas que ya no puedes más, ora a Dios. Pide ayuda con todo tu corazón y Él, sin duda, te ayudará con sus brazos poderosos. Dios. Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Salmos 118, 16. Oremos. Amante Jesús, te damos gracias porque eres muy bueno. Señor, queremos seguir el camino correcto. Y si en algún momento de nuestras vidas nos distraemos, Señor, ayúdanos a encaminarnos de nuevo. Gracias por tu gran promesa de que cuando estamos en peligro, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Bye.